Lo único que me puede ayudar, que esto se termine, nos pueden andar matando a nenes de 12, 13, 14 años por la calle. Se supone que nos tienen que cuidar. Así que en la memoria de mi hijo y en la memoria de todos los chicos que apuntan por gatitos fáciles, hagamos justicia. Comienza el juicio oral y público contra Claudio Salas por el fusilamiento de Brian Hernández. Las audiencias se realizarán del 26 al 29 de noviembre en la Cámara Criminal 2, en Yrigoyen 177. Convocamos a todas las organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos a estar presentes en el juzgamiento al policía asesino confeso. Si querés seguir toda la información sobre el caso y el juicio, entra en justiciaprobrian.blogspot.com Exigimos perpetua a Salas. Ni un pibe menos. Es un mensaje de la multisectorial contra la represión de Neuquén. La Rock and Pop de Neuquén tiene interesantes propuestas publicitarias para tu empresa. Escribinos a anunciantesdelrock.gmail.com Y solo una batería tarifaria será suficiente para entender que estarás en la mejor radio del momento. Anunciantesdelrock.gmail.com Un pasaporte a la casa del rock. Rock and Pop. Donde el rock vive. Bueno, nos metemos. Mirá, vamos ahí. Armé todo porque lo queríamos grabar. Finalmente yo les había anticipado. Estaba en Twitter también la información dando vueltas. Nos visitaba Ale Bercovis y también Ale... Usted se me había cortado. No, no, perdona. Sipo, bueno, buenos días. Buenos días. Pues yo si no nos desaludo a vos, viste. Y Ale Rebocio decía porque con una jornada maratónica están hace un montón, ¿no? Ale, buenos días. A los dos Ale le digo buenos días. Muy buenos días, Pablo. ¿Vos también te levantás temprano como Bercovis, no? A las 7 de la mañana me levanto y en ese instante empiezo a trabajar. Eso no es temprano, viejo. Temprano es a las 5. Temprano es a las 5, pero lo que dice que él pelea menos de desayuno. En cambio Bercovis comienza ya con el Twitter. Ah, sí. Te lanza esos mensajitos que te dejan... Claro, apaga el teléfono, ve dos titulares y se hace un comentario. Harto de vos. Y le da tweet y que la gente diga que... Sí, bienvenidos, gracias por estar en la radio tan temprano. En el caso de Ale Rebocio, porque está al aire y le cuento a los amigos que nos escuchan siempre a nosotros, en este momento generalmente en... Bueno, vos estás de las 5, yo he escuchado... De las 6. Perdón, de las 6 en la apertura con Teremon. Sí, sí, sí. Estamos a las 6 en la... Claro, en el horario... ¿Ustedes qué hacen? ¿Desde las 7? De las 6. Desde las 6, bueno, el mismo entonces. El mismo horario. De las 6 a 9 en Rock and Pop Buenos Aires, sí. Pero ya había estado en Rock and Pop Neuquén, ¿eh? Hace un par de años, me acuerdo, con ustedes cuando vinimos... Con la banda. Por otras razones, sí. Claro. Visitando, mirá vos. Sí, sí, por razones musicales. Y vos, Ale... Por el rock. Claro, con la banda. Y vos laburás en gráfica. En gráfica. Estoy, bueno, en el diario El País de España, en la corresponsalía trabajando, y después colaboró para varios medios, desde La Nación a la revista Amfibia. He colaborado también acá con la revista Crisis, donde está Alejandro también. Y después, bueno, haciendo, bueno, también esta aventura de hacer libros y, bueno, y este libro de Estoy Verde fue nuestro debut para ambos, ¿no? Eso es lo que nos trae Neuquén, claro. Sí, ¿y cómo salió la idea de Estoy Verde? Se le ocurrió el reocio. Estamos escribiendo... Me tienen las pelotas llenas con el dólar. Sí, estamos... Los dos estábamos escribiendo notas respecto del control de cambio, del cepo cambiario, de las restricciones que iban apareciendo, qué sé yo. Y él escribió una crónica en Amfibia, que es una revista de crónicas muy buena online, que se las recomendamos. Y, bueno, ahí él describió el mundo de las cuevas. Y fue una nota que rebotó muchísimo, porque todo el mundo hablaba de las cuevas, hablaba de las cuevas, pero nadie explicaba qué era, cómo eran, en dónde eran, ¿no? Exacto. Le era contar eso, descubrir... Hay gente que va a cuevas y sabe dónde es, pero hay mucha gente que no ha ido. Nosotros incluso en el libro contamos una encuesta que creo que hay un tercio de la gente en una encuesta que decía que había ido una vez a una cueva, y dos tercios que no. Bueno, los contactos con el poder, ¿no? Moreno no hablaba derecho con ellos. Totalmente, eso es lo que nosotros contamos. Y contamos que, bueno, que las casas de cambio, las sociedades de bolsa, las agencias de viajes, por ejemplo, financieras, bancos también han llegado a participar de este mercado. Y también hay cuevas puras y duras, ¿viste? O sea, un bolichito así que se dedica a eso. También hay cuevas en kioscos o en lugares donde venden joyas y alajas. Pero era un poco contar esa realidad, ¿viste? Porque en los diarios aparece, en los medios aparece que dicen las cuevas, ¿no? El dólar blue. Bueno, ¿quiénes son los protagonistas? Entonces nos adentramos. Y ese fue el primer capítulo del libro. O sea, fue una nota que después lo modificamos y se transformó en el primer capítulo del libro. Y después también en el libro en general eso, tratamos de ir a los territorios, ¿no? Al lugar y contar qué pasa. Desde un cabaret donde nos cuentan sobre la prostitución VIP en dólares hasta, bueno, hasta contar, por ejemplo, ir a la central de la Policía Federal donde se combate la falsificación de dólares. Y te venden también. De todo. Dije con buena intención. ¿Vos sabés que hay cuevas dentro del Ministerio de Economía, dentro del Banco Central? ¿Cuáles han sido los puntos de venta del dólar así negro más que a ustedes les llamó más la atención? No, yo esto del Ministerio de Economía y del Banco Central me enteré después de haber terminado el libro. Y nada, queda como todas las cosas que estamos recabando en el interior, en las provincias, cuando vamos a visitar. Ahí también nos enteramos de cosas. En cada lugar hay una mega casa de cambio, que es la más grosa. Y en esa siempre venden en paralelo, en el blue. Y nos vamos enterando de esas cosas. Digamos que en cada lugar vas... Pero lo más disparatado del libro, para mí, es el avión de guerra de la Fuerza Aérea que tuvo que mandar Redrado desde el Banco Central a Tucumán, a Mendoza y otras provincias, cargado de dólares, para que no falten dólares y no haya una corrida en esos lugares. En el 2008. En el 2008 cuando estalló. En el 2008 cuando se nacionalizaron las FJP, hubo corridas y en ese momento mandó a los aviones. Después Redrado era Nacional y Popular. Presidente del Banco Central a Tucumán y Nacional y Popular. Y ¿sabés qué le decía Redrado? Bueno, nos reunimos con Redrado para, entre otras, muchas entrevistas que hicimos en el libro. Decía que les pedía a los bancos, que no solo les abastecía de dólares a los bancos, sino que les daban la instrucción de que los cajeros en las sucursales, cuando alguien fuera a comprar dólares, que los contara lentamente. Decía que era psicológicamente para mostrarles a todos los de la fila que estaban detrás que dólares había, que se tranquilizaran. ¿Viste? Porque, claro, él quería sacar el efecto 2002 o 2001, que la gente pensaba que los últimos dólares que podía retirar en esos y después venía un corralito. Entonces él quería, decía, no, contalos de a poco. Ahora te metiste en ese tema, justo, en la cuestión de lo psicológico. ¿Cuánto hay de psicológico en el tema dólar? Y, bueno, hay mucho. Nosotros, el libro se llama Una pasión argentina porque quisimos mostrar qué componentes hay de racional y de irracional. Entonces íbamos a ponerle una obsesión, pero como obsesión es un diagnóstico psicológico, entonces no queríamos dejarlo solo ahí. Pero que lo hay, lo hay, por supuesto. A ver, en los momentos en los que no convenía comprar dólares, o sea, el reflejo dolarizador siempre existió en Argentina. Nosotros lo hablábamos ayer con ustedes. Entonces la década ganada y la década menemista tuvieron algo en común, pero textual, que fue la fuga de divisas es casi calcada. Cien mil millones de dólares en cada periodo. O sea, la fuga de divisas es eso, comprar, transformar pesos en dólares y sacarlos del sistema financiero, ya sea para mandarlo a una caja de seguridad, caja fuerte o al exterior, ¿no? Digo, para explicar el concepto. Y ahí lo notable es, incluso en la convertibilidad, cuando supuestamente un dólar valía un peso y la gente vio que durante casi 10 años eso ocurrió, se seguían comprando dólares porque esa era una forma de resguardarse supuestamente de males que iban a venir. De hecho, en 2002 quien tenía dólares salió ganando. Se terminó comprando tres ambientes en Buenos Aires por 15 mil dólares, que hoy vale más de 100 mil. Eso en 2002. Ahora, en los momentos en los cuales, por ejemplo, 2003, 2005, en los que no convenía para nada comprar dólares, o sea, vos ponías guita en acciones, en bonos, en un negocito, incluso en lo que fuera, y ganabas mucha más guita que comprando dólares, que bajaba y el Banco Central lo tenía que comprar para evitar que baje, en ese momento la gente igual seguía comprando dólares. Claro, la gente de clase media, el que no tenía la información, que dice, ¿qué hago? Tengo una platita de más, ¿no? El que llega a poder ahorrar algo. Dice, ¿plazo fijo o dólar? ¿No? Esas son las opciones. En cambio, digo, el que tiene un asesor financiero, que invierte en la bolsa, podía hacer funcionar la plata en esos años y ganar más. ¿Eso pasa en otras clases medias de Latinoamérica? O sea, ¿la clase media chilena también ahorran dólares? No. Ayer me decían lo de Brasil. La brasileña tampoco. ¿La clase media argentina es la única que va y compra dólares enseguida? Sí, sí, pero... Así en las cantidades de Argentina, sí. En las cantidades de Argentina es algo incomparable. Es el país donde más dólares circulan fuera de Estados Unidos en billete. Acá hay 1.300 dólares por persona en efectivo y en Brasil hay 8 en promedio, ¿no? Por supuesto. Ahora, en Brasil hay más razones, no es solo que son más nacionalistas o que no les pegaron tanto las crisis, porque ellos también tuvieron crisis, tuvieron confiscaciones, tuvieron corralitos. Tuvieron su menem también, ¿no? El color de melo, claro. Pero lo que ellos tienen hoy también es una tasa de interés altísima. Entonces, y mucho más alta que la inflación. Brasil tiene una inflación relativamente baja, del 8%. 6%, 8% y tasas de interés que son muchísimo más altas. Les dejo esa pregunta a los dos, porque ya estaba viendo la hora, ya están por arrancar. Eso de que es porque Argentina no tiene una burguesía nacional, como es que es el sueño del peronismo, del desarrollismo, digamos, que haya esa mirada siempre tan extranjerizante y por ahí vos te comparás con un... salvando la distancia, pero vos ves en Brasil por ahí esa mirada más hacia adentro y en el caso nuestro más hacia afuera, porque nunca se ha podido establecer el famoso empresariado nacional, digamos, ¿tiene que ver esa construcción o que miremos tanto hacia afuera a la clase media? Bueno, yo creo que en parte sí, no es la única. Yo creo que, bueno, lo que decía Alejandro es verdad, ¿no? Tener esa situación de las tasas de interés. Pero hay una cosa que es cierta, que en los 90 había un gobierno en Argentina que era muy apoyado por los empresarios, ¿no? Muy a favor del establishment. Y sin embargo, los empresarios vendían sus empresas a compañías extranjeras y esa plata que cobraban no la reinvertían acá, sino que la mandaban afuera. O sea, había, por un lado, había apoyo explícito, digo, de apoyar verbalmente, pero por otro lado seguían desconfiando de ese gobierno y de esas políticas. Entonces, evidentemente no había una vocación de ampliar, no sé, las empresas brasileñas en ese mismo momento iban creciendo y se iban internacionalizando. Y se terminaron comprando las empresas argentinas cuando la crisis de 2001-2002 las puso baratísimas en dólares que ellos tenían. Sí, para mí es una burguesía claudicante. Y que a su vez está retroalimentada con las políticas económicas que se van tomando. O sea, en Brasil también tenía el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social que apoyaba a las empresas grandes y también pymes y les daba créditos. Bueno, eso también facilitó la internacionalización de esas empresas. Claro, pero ahí lo ves, justamente, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil expresa esa vocación de dominación mucho más fuerte que tienen los empresarios brasileños. Porque, ¿qué consiguieron hacer los empresarios brasileños? Que con un pedacito del sueldo de todos los trabajadores se financie un megabanco, porque el BNDES se financia así, con una tasa sobre los salarios, que se financie un megabanco que les financia a ellos las inversiones baratas, digamos, se la financia a tasas bajas, incluso para comprar empresas de afuera. Pero eso lo puede hacer un empresariado, porque imagínate acá el quilombo que les haríamos si no se cobraba un impuesto para hacerse un banco. Eso lo logran hacer empresarios que tienen una dominación, para mí, mucho más, un proyecto de país y de dominación y hegemónico, mucho más concreto y mucho más consolidado. ¿Vos sabés que uno, cuando navega en el libro, se encuentra con muchísimos tipos de dólares? Sí. Dólar, shioli, blue, bueno, esto que le digan o lechuga o rúcula también es bastante llamativo. Depende del barrio. Depende del barrio, tal cual. Ahora, dólar, zapac, petrodólar, fracking dólar, todo eso no se lo encontraron. No, no, la verdad que después de publicado el libro, nos dimos cuenta que, va, siguen apareciendo nuevos dólares, ¿viste? Entonces, va a haber que hacer reactualizaciones. Che, pero, ¿y tenemos neuquinos en el capítulo de declaraciones juradas? Después no tenemos que ir a la presentación de esta noche, los que vengan, si nos están escuchando, hoy estamos ahí en el Sejún, una movida muy grosa que nos armaron acá los amigos de La Brecha y también está convocando el Frente de la Sontillán, ¿no? Hoy, siete y media de la tarde. A siete y media de la tarde, ahí en el Sejún, los que vengan, les vamos a tener algunas declaraciones juradas de dirigentes políticos neuquinos con los dólares que declaran tener. Ustedes dirán si les creen o no a esas declaraciones juradas, pero que tienen dólares, todos tienen, todos. Yo creo que nadie lo hace de mala fe. No, no, por supuesto. Pero había uno que tenía cuatro dólares, ¿no? Sí, Vudú. Vudú. Ustedes saben que están en la provincia más rica del país, ¿no? Y con el nivel de indigencia después de Rosario más importante. Vieron que está ese desbalance, salió publicado incluso en un diario muy conservador de acá de Neuquén. Lo digo porque ayer saltó el... Viste que en Rosario hubo intentos de saqueos en varios lugares, ¿no? Y se empieza, y bueno, la segunda ciudad con mayor indigencia es acá en Neuquén. La semana pasada hubo intentos de saqueos ahí en San Fernando, en la zona norte de Gran Buenos Aires. No se concretó. Y hace dos semanas en Campana, a 80 kilómetros del norte de Buenos Aires también. Yo creo que, viste, a fin de año empieza a haber este tipo de cosas. Suele, ¿no? Como el año pasado, lo mismo. También tiene que ver con el clima político, el cambio de gabinete y todas las... Y además, bueno... El cambio de gabinete viene como a apaciguar. Y es una negociación también como para que el fin de año se termine medianamente con tranquilidad. De hecho, nos llamó mucho la atención porque el 20N, que lo iban a reeditar, que iban a hacer un año... ¿El 8N? No, no, el 20N es el de... ¿Cacerolazo? No, no, el 20N es el de... El paro. El paro de Moyano con CTA. Ah. Moyano. Y lo iban a reeditar, iban a hacer como a un año de un paro que fue muy fuerte. Sí. Y Moyano se bajó. Y Pablo Micheli salió a decir, no, esto es una clara negociación para generar una paz social en este contexto. Y después salió el cambio de gabinete, donde la oposición está contenta. Pero, ¿sabés lo que quería? Una cosa para vincular lo que pasa, o lo que vos me contabas recién de la provincia de los Petrodólares y también la provincia de la pobreza. Y lo que pasaba, por ejemplo, en Campana. Campana es una ciudad muy industrial, donde está Techint, está un montón de industrias. Tiene 80.000 habitantes, pero hay mucha industria. Pero también hay gente que ha migrado ahí pensando que iba a conseguir trabajo y no consiguió y vive en barrios pobres de la ciudad. El año pasado uno de los principales saqueos fueron ahí en Campana. Y, claro, algunos decían, no, pero se están robando televisores. Bueno, hablando con una asistente social ahí de Campana, ella me decía, lo que pasa es que, claro, se genera una desigualdad social, donde los pobres también quieren consumir tanto como están consumiendo a los ricos. Como el jefe. Y entraron a saquear y llevaron alimentos, pero también llevaron otras cosas, que después, los días posteriores, los revendían en el barrio, porque ellos necesitaban para comer, o sea, que el plasma después lo revendían, no se lo quedaban, lo hacían plata. De hecho, ahí esos intentos de saqueo la semana pasada también en Buenos Aires alrededor fueron en torno a los barrios más ricos, a los countries que tanto promocionó Sergio Massa, por ejemplo, en las elecciones. Se viven esas situaciones de contraste violento que te ponen de la gorra, ¿no? Imagínate si vivís ahí, al lado de esa opulencia. Igual, es como lógico también que vayas a robar, a saquear un plasma y no una bolsa de harina. Sí. Después lo vendés y le compras. Un montón de bolsas de harina. Eso es lo que pasaba en el barrio. Claro, sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, está esa construcción que ustedes la deben manejar. Pobre, pero no, boludo. Muy bien por el tema de que laburan en medios muy masivos, hegemónicos, digamos, que ayer lo hablábamos, ¿no? El tema de manejar los eufemismos y que a veces se crea esa idea dominante, ¿no? Publicitaria en la cual no solamente condenás a una amplia, publicitariamente hablando, ¿no? A una amplia franja de la población a no participar de la redistribución de la riqueza, ¿no? Y tanta perorata, sino que aparte le decís qué es lo que tiene que hacer, digamos, ¿no? Con esa pobreza, porque es inimaginable pensar, por ejemplo, el otro día estábamos en un barrio muy humilde de Cipolletti, que está acá pegado, ustedes seguramente conocerán, y hablábamos de eso, ¿no? Le preguntamos, che, y si uno de los pibes de este barrio quiere ver la película metálica, te tiro una, ¿no? Y el flaco nos decía, no, tiene que ir hasta Neuquén, porque en Cipolletti se desmontaron los cines, las entradas en el cine de Neuquén son cariños, o sea, el pibe nunca ve eso, o sea, jamás entró a un cine. Entonces, ahí vas a otra mirada y dices, no, acá hay chicos que jamás fueron al centro. Y ahí empezás a ver el nivel de marginación en el cual después, cuando eso estalla, no solamente te enojas, ¿viste? Desde tu mirada clase mediera, eso es lo que querías ir, sino que aparte decís, encima tienen que robar esto, ¿no? Es que vos, como están afuera todo, ves lo mismo el plasma que la harina y toda la movida, pero vos, apoltronado, tranquilo, decís, pero ves que se están robando, mirá, ¿para qué quieren un saco? Pero toda la otra parte de exclusión y marginalidad, incluso en eso en el cual vos tratás de reproducir lo que tiene el otro para entrar en ese establishment de consumo, también tratás de incluirlo, ¿no? Quería compartir eso con ustedes, en tu hábitat, digamos. Entonces, claro, no accedes a eso, bueno, la única manera es esa. Entonces, desde arriba, uno que sí ha accedido a eso, dice, bueno, pero entonces nos están robando para comer. A veces es el problema de reducir a eso y no mirar esas tensiones sociales que también que se generan y que generan bronca y que mirar eso de changuito lleno. Además, justo en la época de Navidad coincide, ¿no? Que ven que se llenan los changuitos de comida, de repente de regalos, y eso genera evidentemente una tensión. Bueno, en el libro se habla de, perdón que vuelvo a eso, pero tenemos que hacer que vengan hoy a las 7 y media al Sejún. En el libro se habla un montón de esos contrastes y de esas tensiones redistributivas, pero vinculadas al dólar también, porque el dólar no está solamente en la clase media y en los ricos, sino que también está entrecruzado en las clases populares, porque, por ejemplo, el inmigrante que vino acá a laburar al país tiene que mandarle guita a su familia, y uno de los más perjudicados, de los grandes perdedores del control de cambio, del cepo cambiario... Claro, no puede mandar, no puede comprar. Claro, fue él, digamos, toda esa gente, todos esos compatriotas latinoamericanos que también vinieron acá a dejar su laburo y a ser grande país, porque si no, por ejemplo, el boom de construcción de Puerto Madero, donde se pusieron todos los dólares del lavado, no habría sido posible sin miles y miles de albañiles que trabajan en negro, en muchos casos, que vienen de otros países y que hacen trabajos que argentinos, en algunos casos, no quieren hacer. Bueno, ellos encima, desde que está el control de cambios, no le pueden mandar guita a su familia, o tienen que ir a comprar el dólar blue a 10 mangos, o tienen que ir a una remesadora, un Western Union, o una de esas, un MoneyGram, Instagram, lo que sea. Instagram no, es un programita. Claro, es el... MoneyGram... No, vivimos un montón, nuestra señora Asunción, vivimos muchos casos que les cobran 50% de comisión. O sea, le cambian el tipo de cambio oficial, pero con una comisión que antes era del 5% y subió a 50% a partir de la disparada del dólar marginal. Para que puedan recibir remesas a su familia. Exacto. Ya nos tenemos que ir, ¿no? Sí, ya se tienen que ir. Y una cosita, sí, cuando... Es muy importante hoy lo de la charla en Sejún, 19 de 30, Rioja 486, y lo piola, digamos, para destacar también del libro, que te encontrás con un mundo financiero que siempre es entrincado, donde siempre vos creés que van a hablar con situaciones que ni vas a entender, que es cuestión económica en general. No, el libro aborda estas problemáticas tan comunes como las que tiraban recién tanto a los dos Alejandro. Y vas a tener mucho de información que, no solamente que es muy digerible, sino que además es indignante en algunas cosas. Claro, o sea que es una labor pedagógica la de hoy. Entonces, para ir a aprender, porque si no, claro, uno no se marea con todo eso. Sí, no es un libro económico, es un libro periodístico, sobre un tema económico, pero apto a todo público. Sí, la verdad que nos honra que hayan venido, sobre todo porque creo que es la primera entrevista que hacemos ya con la matrícula de la COPE. Así que también aprovechamos y le contamos... ¡Felicitaciones! ¡Vamos! ...que ya está la COPE ahí. ¿Cuándo? Hace 10 días más o menos que llegó. Así que oficialmente ahora estamos por hacer el comunicado que somos la primera cooperativa de producción de servicios de comunicación audiovisual. ¡Felicitaciones! Justo cuando se cae el pedazo. Che, gracias por venir. Gracias a usted, Pablo. 7 y media en Sejún y están abiertas las puertas y se quedan para que vengan a la tarde o mañana, para que también hablen en el programa de Meteoro. Gracias. Muchas gracias. ¿Vos te quedás, Sipo? Sí, sí, nos quedamos.